Hola Youtube, en el capítulo anterior me quedé con el tren de alta velocidad antes de hablarles del tren suburbano, y bien comencemos. Antecedentes Los antecedentes más antiguos de este ferrocarril se remontan a las concesiones que otorgó el gobierno de Porfirio Díaz para la construcción del ferrocarril central mexicano, que tenía un capital mixto. Estadounidense y mexicano. Por la parte estadounidense, el capital provenía de la compañía Achisón, Topeca, Santa Fe, mientras que por México provenía del gobierno federal. La concesión base permitía construir una línea entre la Ciudad de México y Ciudad Juárez, inaugurada en 1884, a la cual se le agregó un ramal en 1888 al Océano Pacífico, pasando por las ciudades de Guadalajara y Querétaro. En 1908, al final del gobierno porfirista, se crea la compañía gubernamental Ferrocarriles Nacionales de México, que constituye la primera nacionalización de los ferrocarriles por su valor estratégico. Esta primera operación se logra al expropiar y fusionar las compañías central, el nacional y el internacional, junto con otras compañías menores con lo cual, se logran 11,117 kilómetros de vías férreas nacionalizadas. Entre 1910 y 1929, el estado de esas líneas es incierto, ya que caen en manos de los diferentes grupos que combaten durante la Revolución Mexicana. Tras la formación del Comité Reorganizador de los Ferrocarriles Nacionales en 1929, que se dan pasos sólidos en la reconstrucción de la red ferrocarrilera y la construcción de nuevas líneas, a lo cual, se suma la compra de varias líneas en manos privadas para la conformación de una sola compañía nacional. Este proceso terminaría en 1970, tras ese año para muchos se da al menos un retroceso, por el cual se deja de invertir en nuevas redes de ferrocarril y sobre todo de equipos, esto debido, supuestamente, a la huelga de 1958 y 1959 que enfrentó al gobierno federal y al sindicato ferrocarrilero. Ferrocarrilero. Olvidándose el Plan de Desarrollo Ferrocarrilero de 1973 a 1986 que entre muchas acciones, tuvo como uno de sus fines la construcción de una vía doble electrificada entre las ciudades de México y Tijuana para el transporte de carga y pasajeros. De esta vía sólo se logró construir el tramo entre el Distrito Federal y la ciudad de Santiago de Querétaro, la llamada Vía Doble Electrificada México, Querétaro inaugurada el 14 de febrero de 1994 con el recorrido de una de las locomotoras eléctrica General Electric 60C, dos que Ferrocarriles Nacionales de México había comprado para el servicio mixto de pasajeros y carga entre ambas ciudades. El proyecto se pensaba llevar hasta la ciudad de Guadalajara pero nunca se terminó. Esa doble vía se constituyó con cuatro vías llamadas Vía Juárez, Vía Morelos, Vía A y Vía B, las dos primeras vías destinadas al servicio mixto, con preferencia en pasajeros y las segundas destinadas sólo al servicio de carga, por lo que no eran electrificadas y tenían un trazo más sinuoso, pues debían servir a varias zonas industriales durante su recorrido, por eso aún hoy son consideradas más como laderos de las vías Juárez y Morelos. Tres, cuatro, cinco primeras propuestas editar durante la construcción de la Vía Doble Electrificada México, Querétaro que duró de 1983 a 1994 se consideró en 1987 la construcción de un ferrocarril como el Shinkansen en el mismo derecho de vía, pero la falta de fondos lo hizo irrealizable. Por eso, se continuó con la construcción de las vías electrificadas para servicio mixto, que sólo duró en servicio hasta 1996 con un pobre resultado, ya que las locomotoras no podían circular a velocidad plena por las máquinas diésel eléctricas, la invasión de vías y la restricción a servir únicamente en esas vías, lo que las hizo incosteables. Tras ser de nuevo privatizada la red ferrocarrilera en 1997, Kansas City Southern de México decidió vender las 39 máquinas General Electric 60C a una compañía minera en los Estados Unidos, terminando con el uso de la Vía Electrificada, dejando las líneas de catenaria electrificadas para un supuesto uso en el futuro. Posteriormente, se utilizó dicha infraestructura con la construcción del ferrocarril suburbano de la zona metropolitana del Valle de México, el llamado Sistema 1, que corre de la estación Buenavista a Cuautilán, y que se basaba en los llamados trenes radiales metropolitanos. Inaugurado en 2008, este sistema de tren de media velocidad ocupó el derecho de vía de las vías Juárez y Morelos hasta el punto kilométrico, PK, 26 más 400 de ambas vías, aunque su fin es construirse hasta la ciudad de Huotoca e incluso llegar hasta la ciudad de Santiago de Querétaro con un sistema metropolitano que uniría al Distrito Federal, Querétaro y varias ciudades intermedias en cuatro entidades. FEDF Federales luego de la inauguración de este sistema, se vio la necesidad de construir un sistema de alta velocidad que uniera varias ciudades siendo la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro el primer paso de un eventual tren hasta la frontera pasando por Guadalajara y ciudades intermedias, no obstante, el proyecto no fue concretado por su costo elevado. Es hasta el año 2012 que se retoma con la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien en su segundo día lo dio a conocer oficialmente como uno de los proyectos de infraestructura ferrocarrilera a realizarse en su sexenio. Tras el anuncio, se llevaron a cabo varios estudios de factibilidad que, en el caso del tren de alta velocidad México-Querétaro, definió hasta cuatro posibles rutas todas en base al trazo actual de la vía doble electrificada México-Querétaro, entre sus PK 0 más 000 y 240 más 900, mismo que llevó a contemplar una sola ruta que usa 79 kilómetros del derecho de vía actual de las vías Juárez y Morelos, 51 kilómetros de vías cercanas al trazo de las vías Juárez y Morelos y aproximadamente 75, 5 kilómetros de vías totalmente nuevas, además de 47, 1 kilómetros que están restringidas al derecho de vía de la vía doble electrificada México-Querétaro en las entradas a la ciudad de Santiago de Querétaro y la zona metropolitana del Valle de México. Tras esta definición se emitió la pre-convocatoria a la licitación pública internacional el 15 de agosto del 2014, misma que define varios de los puntos destacados de lo que será el tren de alta velocidad México-Querétaro. Suspensión temporal. Final el día 2 de febrero de 2015, se anunció que el proyecto fue suspendido indefinidamente por recortes presupuestarios. Reanudación del proyecto después de años de incertidumbre, en febrero de 2020 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes declaró que la iniciativa sería retomada, una vez que se concluyera el Tren Maya. El 14 de julio, la SCT anunció que la licitación del proyecto se lanzaría a más tardar ese mismo año. El 5 de octubre del 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y representantes de la iniciativa privada presentaron un plan de inversión del sector privado, que incluía 39 proyectos, en medio de la crisis por el COVID-19. El proyecto aparece con el número 21 dentro de este plan anunciado junto con empresarios. Contempla un monto de 51.300 millones de pesos e iniciar su construcción en junio de 2021 como una concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno verán el proyecto del tren suburbano originalmente era que el tren, llegaría a Huevotoca, y en 2008 cuando se inauguró el suburbano, en la tarjeta y decía que tendría una ampliación a Huevotoca, en ese tiempo yo era de Cuautilán Izcaldi, y segundo era menor de edad a mi no me importaba si llegaba o no pero siempre supe que llegaría a Querétaro además que según esta imagen sugiere que ya habían trenes de este tipo y hoy que vivo en Huevotoca, se pueden apreciar todos los tomacorrientes sin cablear aún existen, y no solo ahí en Teoloyucan ahora dicen que va a llegar al nuevo aeropuerto, bueno que más sabemos de este tren. Ya no es mucho solo me queda decir que, este tren es un intento de recuperar lo que ya existía, aquel tren de pasajeros que ya corría por México, que hable en mi vídeo anterior y para el próximo capítulo el tren suburbano, para continuar con este tema y bueno suscríbete comparte adiós.